Esta actividad está enmarcada en la alianza entre el Instituto Distrital para las Artes y DARTES y la Cámara Colombiana del Libro para la Modernización de la Cadena Comercial del Libro en Colombia. La calidad de los metadatos es determinante para la comercialización de los libros. Por eso, a continuación, les presentamos cómo hacerlo de manera correcta, a partir del registro ISBN, haciendo uso de la clasificación tema para lograrlo. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar en esta capacitación. Mi nombre es Ledy Johanna Ramos. Soy oficial de la Agencia Colombiana del ISBN y líder de la construcción del catálogo. El motivo de esta capacitación es brindarle la información correspondiente para realizar un correcto registro ISBN. ¿Cómo va a ser un buen registro de ISBN? El ISBN es un identificador único estandarizado internacional certificado por normas ISO, que por sus siglas en inglés corresponde a International Standard Book Number. El ISBN es un identificador único de manera inequívoca que permite distinguir los diferentes formatos y versiones de la obra. Diferentes formatos en versión impresa, como en encuadernaciones tapa rústica, tapa blanda o en tela, y diferentes formatos en versiones electrónicas, como lo son en versión electrónica en formato físico, como lo es la USB, el CD, o electrónica en diferentes formatos, como PDF, HTML o en IPAP. Cada una de estas versiones, formatos y o ediciones debe tener su respectivo ISBN para poderlo diferenciar. El ISBN permite identificar y es usado frecuentemente en canales de venta y canales de distribución, que permite un proceso de manera más rápido y eficaz para generar este proceso de comercialización y distribución. Asimismo, facilita la compilación y actualización de bases de datos y de catálogos de los libros. Me permito citar textualmente el artículo 11 de la Ley del Libro, Ley 98 de 1993, en el cual se hace obligatorio el uso del ISBN para todo libro editado e impreso en Colombia. Como bien lo saben ustedes, el ISBN cuenta con beneficios tanto fiscales como comerciales. Fiscales en cuanto a la exención de IVA y comerciales en cuanto a que permite hacer visible la obra. Permite, brinda una publicidad de la obra no solamente para aquellos catálogos o para aquellas bases de datos a nivel local, sino a nivel mundial. Lo que permite es que a través del ISBN permita un mayor reconocimiento y mayor visibilidad de la obra. El ISBN cuenta con una estructura separado de guiones entre sí. Hasta el año 2006 contaba con cuatro grupos de una extensión de 10 dígitos y a partir del 2007 cuenta con cinco grupos de 13 dígitos. El grupo que fue incluido a partir del 2007 es el primer grupo que corresponde al código de barras o código EAN que permite la comercialización del libro. El segundo código es el identificador del país que para nuestro caso en Colombia identifica bajo el 958. El tercer grupo identifica el titular de la obra siendo el editor o el sello editorial bajo el cual se publica. El cuarto identifica el título y formato en el cual se publica la obra y el quinto dígito de esta estructura corresponde al dígito de control. Es necesario tener en cuenta que para aquellos libros que fueron publicados, asignados y publicados antes de 2006 con los 10 dígitos, al generar la conversión a 13, el último dígito puede variar. Así mismo, como es necesario tener presente que el tercer y cuarto grupo, la longitud en la cantidad de dígitos puede variar según el rango asignado por la agencia de ISBN y también según la frecuencia con la que se edita bajo este sello o este editor. El ISBN como tal debe ser solicitado por el editor ante la agencia nacional del país en el cual reside. El editor se entiende como la persona o la entidad que financia bajo recursos propios la edición del libro. Es responsable tanto legal como económico. Es por ello que no suele ni debe ser solicitado por terceras personas o empresas que prestan servicios editoriales. La agencia del ISBN se basa bajo la buena fe de la información que el editor registra, teniendo la responsabilidad de los datos allí ubicados, toda la metadata de la obra. Este identificador debe ser solicitado solo cuando el editor tenga la certeza de que la obra va a ser publicada y de que esta obra va a estar a disposición del público en general. La Cámara Colombiana del Libro, basado en el Decreto 1080 del 2015, emite un informe trimestral a la Biblioteca Nacional del Libro con el fin de conservar la memoria cultural de la nación. De esta manera, la biblioteca les hace una solicitud a los editores sobre el depósito legal de la obra. Es por ello que deben tener en cuenta en qué momento se debe solicitar este identificador. Es necesario tener en cuenta qué tipo de publicaciones lleva ISBN. Todas aquellas publicaciones monográficas, publicaciones, libros de que son de carácter científico o cultural que se encuentran a disposición del público en general, ya sea de manera gratuita o de manera comercial. Aquellos artículos individuales de un recurso continuo, como un libro, un artículo de una revista o de un folleto, que es extraído como artículo o como capítulo para poder comercializarlo y distribuirlo de manera individual. Aquellos audiolibros, mapas, un software educativo o formativo que se identifica bajo el ISBN según el contenido que hay allí, más no identifica el software como tal. Publicaciones en braille, publicaciones bajo demanda. Aquellos tipos de publicaciones que no llevan ISBN son aquellos que no se encuentran a disposición del público en general, ya sea porque son publicaciones de régimen interno, de circulación restringida. Aquellas publicaciones seriadas, como lo son los periódicos, las revistas, los fanzines. Aquellas publicaciones actualizables, tanto en versión impresa como en versión digital, aquellas partituras, juegos, pasatiempos, agendas, directorios, almanaques, publicaciones en hojas sueltas sin ningún tipo de encuadernación, entre otros. En caso de que la agencia tenga alguna inquietud sobre la publicación y quiera verificar la correcta asignación del ISBN, le solicitaría al editor en el momento de su solicitud de ISBN una muestra para poder validar la correcta asignación. Para ello es necesario también tener en cuenta en qué momento debemos solicitar un nuevo ISBN. Para ello existen, cuando son ediciones revisadas de un libro ya existente, es decir, que tiene cambios sustanciales en la publicación, la edición del libro en un nuevo idioma, en una nueva lengua, un cambio de formato, ya sea de tapadura a tapa rústica, un tipo de formato en una versión electrónica de IPAP, HTML o APDF. Este cambio genera una nueva solicitud de ISBN, un cambio de título o un cambio del agente editor o del sello editorial bajo el cual se publica. Asimismo, es necesario tener en cuenta en qué momento debemos utilizar el mismo ISBN. Cuando se generan cambios en la publicación, cambios de comercialización o de promoción de publicidad de la obra, no es necesario cambiar el ISBN, por el contrario, manejamos el mismo. Asimismo, las reimpresiones corresponden a la reproducción de una nueva tirada de la obra sin generar cambio alguno en esta publicación. Adicional, lo que debe hacer el editor es registrar ante la Agencia Nacional del ISBN esta reimpresión, con la finalidad de llevar un control no solamente a la editorial, sino un histórico de la cantidad de reimpresiones que se hacen en la nación. El software de ISBN cuenta con una actualización a partir de abril de 2018. Esta actualización cuenta con mejoras en la calidad de metadatos en cuanto a su estructura y la actualización del ONIS estandarizado para libros con la versión actualizada del 3.0. Este 3.0 lo que permite es describir de mejor manera la descripción del libro, teniéndola que sea un poco más clara al detalle sobre a qué corresponde su descripción y asimismo cuenta con una actualización sobre la clasificación de contenido de la obra. El software de ISBN cuenta con una gran variedad de módulos que le permiten al editor navegar en él y generar reportes o generar descarga de la información de sus registros de ISBN. Para ello, vamos a ingresar al sistema de ISBN. El sistema, como lo pueden ver acá, está la información que se encuentra pública. Cuenta con cuatro módulos. El primero de ello habla acerca de la información acerca del ISBN, que es quién lo debe solicitar, cómo debe hacer el registro de ISBN. El sistema de pago que manejamos con las diferentes modalidades, tarjetas débito, tarjetas crédito o modalidad de pago en efectivo. Los tutoriales sobre los diferentes servicios que pueden solicitar ante el sistema de la agencia de ISBN en cuanto a una solicitud de ISBN. Un código de barras, una reimpresión, un certificado o consultar sus diferentes estados de una solicitud que se encuentra entrando. Y el catálogo, finalmente, que se encuentra visible al público en general con el histórico de registros ISBN que han solicitado ante la agencia colombiana del ISBN. Es necesario tener en cuenta que los metadatos que están registrados ante el sistema de la agencia de ISBN es exportado y es utilizado para la generación de bases de datos y la generación de catálogos. Lo que permite es identificar la obra y visualizarla con la misma metadata que ustedes registraron en el sistema de la agencia. Por ello, es importante de que antes de que ustedes registren o hagan este proceso, tengan la información verídica de los datos que van a registrar, sobre todo cuando estamos hablando de la descripción y el contenido del libro. Ahora, vamos a ingresar al sistema de la agencia de ISBN, en este caso lo vamos a hacer con el usuario de la cámara, para mostrarles un ejemplo de cómo se debe diligenciar el formulario de ISBN. Una vez ingresamos al sistema con los datos de acceso, el sistema me habilita los módulos de solicitudes, consulta de solicitudes, consulta de pagos, anticipos para aquellos que lo adoptan, en cuanto a instituciones jurídicas y la información de catálogo que más adelante les hablaré sobre cómo se realiza esta actualización. Respecto a la solicitud, vamos a darle clic en solicitud ISBN y aquí el sistema me indica que debo seleccionar qué tipo de publicación vamos a registrar. Según corresponda, si es versión impresa o versión electrónica, el sistema lo que va a hacer es extraerme, habilitarme los metadatos que le corresponden a cada versión. Para la versión impresa, le vamos a dar clic acá, el sistema me va a pedir indicar qué tipo de obra vamos a registrar. Si es una obra independiente, siendo una única obra que se distribuye de manera individual o obra completa en conjunto con volúmenes, que corresponden a varios tomos o volúmenes que se distribuyen de manera conjunta en un mismo empaque, como un estilo enciclopedia y de esta manera que se comercializa todo el tiempo. De esta manera, lo que debemos hacer es un registro de obra completa como el todo de la obra, seguida de cada uno de los volúmenes con la información que le corresponde. En este caso, registraremos una versión independiente. El sistema me habilita la información de título. Aquí debemos registrar el título de la obra bajo el cual identifica la publicación que vamos a registrar. Para ello, debemos registrar altas y bajas mayúsculas seguidas de minúsculas. Aquellos nombres propios, como nombres de personas o de ciudades y demás, debemos registrarlo en mayúsculas. El subtítulo solamente se debe registrar si aplica. Si no aplica, es un campo que lo debemos dejar en blanco. El sello editorial me permite, cuando se manejan varios sellos editoriales, el sistema me permite seleccionar cuál sello es bajo el cual se va a publicar esta obra. Aquí lo seleccionamos y continuamos con el formulario. Para la clasificación temática, contamos con dos opciones. Una clasificación que es a nivel bibliográfico, que corresponde a Dewey, y otra que corresponde a la clasificación comercial internacional, que es Dewey. Para Dewey, el sistema lo que nos permite es digitar una palabra clave. Aquí, si deseamos registrar una publicación que me hable sobre la historia del arte urbano, podemos registrar palabras claves al momento en el que yo voy digitando el sistema de manera intuitiva. Me va arrojando las opciones que se van asemejando según la palabra que yo estoy registrando y me permite indicar cuál se asemeja más al contenido del libro. Le doy clic en ella y continúo con el formulario. Para la clasificación de tema, está compuesta de dos maneras. La primera es una clasificación de categoría alfabética, que corresponde de la A a la Y por categorías temáticas. Y la segunda corresponde a calificadores numéricos del 1 al 6. Para poder realizar esta clasificación, es necesario tener en cuenta unas reglas básicas para poder clasificarla. Las reglas básicas corresponden a que el máximo de categorías que se deben relacionar para este campo es máximo cinco categorías, el mínimo es uno. Otra de las reglas es que debe tener un orden. El orden debe ser según la categoría temática, siendo la más importante, un poco la más al detalle que va en esta publicación. Y asimismo debe tener otra regla en que el requisito es que debe tener como mínimo una clasificación como categoría temática y dos o más categorías de calificadores. En las categorías temáticas, aquí lo que me permite es seleccionar la categoría en la que yo requiero irme del contenido del libro como una categoría general y me arroja una opción de subcategorías. Entonces, según a la que yo corresponde, la que me indique, a la que desee incluir, me voy a ir a seleccionarla. En caso de que tenga dudas hacia a qué aspecto me voy a ir dirigido, puedo hacer la búsqueda, bien sea por este medio o puedo darle clic en el PDF, que es otro motor de búsqueda, que se encuentra a mano derecha y que me permite visualizarlo en PDF. En este archivo, encontraremos todas las clasificaciones de las categorías temáticas en las cuales se puede especificar una obra. Y para realizar la búsqueda en este archivo, lo que debemos hacer es una búsqueda avanzada con el motor de control F. En este archivo, registramos la palabra clave, al momento en que la voy digitando, él me va a arrojar la cantidad de registros que se encuentran con esta palabra. Acá con la opción de Urban, me registra 17 resultados y empiezo a buscar según lo que estamos deseando del contenido específico de la obra. En la segunda opción me dice que es un aspecto arquitectónico a nivel urbano, que es la clasificación que estamos buscando. Y a mano izquierda de esta categoría me habilita el código bajo el cual se identifica esta clasificación temática. Para poder registrar esta información en el sistema de la agencia, no es posible hacer un control, un copiar y pegar un control B en el formulario de la agencia. Por el contrario, debemos tener en cuenta cuál es la categoría del código al que corresponde acá. Entonces, debemos ubicar que es AMVD para poderlo clasificar de esta misma manera en el formulario de la agencia ISVN. Es así como al identificar acá el código bajo el cual deseamos clasificar la obra, tenemos presente a cuál corresponde y nos dirigimos al formulario de la agencia ISVN para poderlo clasificar de la misma manera según las categorías que se habilitan allí. Aquí, aquí en clasificación de tema, vamos a empezar a desplegar la opción. Ya habíamos visto que el código está por la ramificación de la categoría general de la A y empezamos a buscar la subcategoría a la cual corresponde. En este caso es AMVD. Una vez finalizamos con esta búsqueda del código, damos clic en más para continuar con el formulario o continuar incluyendo las demás categorías en las que se pueda especificar de mejor manera el contenido del libro. Si quisiéramos también relacionar que este libro de historia, aparte de que habla de la arquitectura urbanística, habla también de Colombia o de una ciudad específica, podemos dirigirnos a un calificador de lugar. Aquí desplegamos las opciones, me voy a la categoría 1, que es calificador de lugar, puedo dirigirme acá según cómo corresponda, si habla de algo específico, sobre América. Acá podría indicar que es sobre AKL, México, Centroamérica, Sudamérica y Latinoamérica, para poder ubicar de esta manera a Colombia. Siguen desplegando todas las opciones, las subcategorías. Y finalizamos. Si quiero generalizarlo en que es de Colombia porque me habla de varias ciudades, puedo dejarlo hasta ahí, pero si me habla de algo muy al específico, muy al detalle por regiones, lo puedo seguir desplegando con otras subcategorías. Una vez la tenga aquí ya registrada, le doy clic en la opción de más para incluirla. Es necesario tener en cuenta que esto va en un orden jerárquico por categorías. Lo ideal es que no se dupliquen estas categorías, es decir, que no se registre tanto la categoría general como una subcategoría. Si registramos la A que es la de artes, no deberíamos registrar la ramificación de AMVD o porque se estaríamos dando la misma información. Una es la más, es más, una es más general que es A de artes y esta ramificación acá de AMVD es más al específico, más al detalle sobre esa categoría general. La colección corresponde a la colección a la cual pertenece el libro. Para algunas editoriales manejan diferentes nombres de colecciones que de la misma manera son comercializados y distribuidos. En caso de que aplique, estos son campos de texto para los editores, pero en caso de que apliquen los pueden completar. De lo contrario, no son necesarios, lo que es colección, número de colección y nombre de la serie. Asimismo, como se pueden dar cuenta, todos los campos del formulario de ISBN cuentan con un asterisco. Ese asterisco quiere decir que son campos obligatorios, los que no son opcionales. En este caso, el tipo de contenido me permite de una manera un poco más general especificar acerca de cuál corresponde este libro. En caso de no aplicar a ninguna de estas opciones, el sistema me habilita la opción de otros. Aunque aquí, al momento de exportar esta información a un catálogo o a una base de datos, pues esta información también es exportada y que me permite conocer también un poco de mejor manera y detallada el contenido de la obra. El público de audiencia al que va dirigida la obra. En estas opciones, solamente se puede seleccionar una de ellas y se debe seleccionar según al cual público al que va dirigido. Si es un público general, si es más jóvenes adultos o si es infantil juvenil, entre otras opciones. En este caso, podríamos seleccionar lo que es general. El idioma, el sistema lo que hace es desplegarme los diferentes idiomas en los cuales puede estar disponible la obra. Aquí solamente vamos a seleccionar a cuál corresponde la obra que estaríamos registrando. Si la obra está en español, únicamente solo registramos español. En caso de ser bilingüe, español e inglés, registramos español e inglés. Entonces, ubicamos dónde está el idioma y le damos clic en él. Al salirme de la lista desplegable, el sistema me va a indicar cuáles son los dos idiomas en los cuales está disponible la obra. El campo de autores y colaboradores corresponde a aquellas personas que participaron en la creación del libro. De manera principal, se registran son los autores seguido de los demás roles. Para poder hacer este registro, existe un reglamento, una regla para poder registrarlos, el cual corresponde a apellidos seguido de nombres. Y especificamos la nacionalidad y el rol al que corresponde. Todos estos nombres de las personas e instituciones que participan en la creación del libro deben ser registradas con un orden alfabético. El sistema no debe ser registrado en mayúscula sostenida, deben ser el altas y bajas, primera mayúscula, seguida en mayúsculas, con corrección ortográfica. Es decir, las tibes deben estar registradas de esa manera. En caso de que ya esté registrado, el sistema lo que va a hacer al momento de diligenciar el formulario, me va a ir diligenciando el nombre de la persona. Me va a ir habilitando la búsqueda según la base de datos que la agencia de ISBN ya tiene en ella. En caso de no tenerlo, aquí por ejemplo, él me arroja la búsqueda de qué tipo de nombres hay por Rojas Hernández. En caso de aplicar alguno de estos, que son los que están aquí al final, le doy clic en él. En caso de no corresponder, continúo digitando el nombre de la persona. En este caso, vamos a buscar a Jorge Hernando, ahí me dice que es nacionalidad de Colombia. Me indica el rol al cual debe corresponder la persona. Y una vez finalizado, le doy clic en más. De esta manera, aquí el formulario ya me adapta ese autor para la obra. En caso de tener más, y de la misma manera, lo que hacemos es digitarlo acá. Vamos digitando primera mayúscula, seguida en minúsculas. De esta manera, aquí ven ustedes que el sistema no me arroja ninguna búsqueda, es decir, que no se encuentra registrado en la base de datos de la agencia. Al momento de darle clic acá, ya terminé de registrar los nombres de él. Le doy clic en el rol y el sistema me arroja un mensaje en el cual notifica de que esa persona que estamos registrando no se encuentra en la base de datos de la agencia. Que si queremos crearlo como un nuevo autor, le damos clic en aceptar y él me arroja el formular. Le damos, especificamos cuál es el rol. Indicamos aquí que es el autor, él me mantiene la misma información de nombres, de apellidos. Documentos, seudónimo y correo electrónico son opcionales. En caso de manejarlo, lo pueden indicar, de lo contrario es en caso de omiso. La nacionalidad a la cual corresponde la persona y finalizamos con crear persona. Aquí el sistema ya me lo toma y de esta manera podemos continuar con el formulario de ISV. El campo de traducción corresponde a que debemos indicar si la obra es una obra original o si es una obra traducida de una obra ya publicada. Lo que quiere decir es que si la obra ya fue publicada y ahora es traducida a un idioma bajo el cual ustedes la van a publicar, deben dar clic en sí y diligenciar la información correspondiente al de qué idioma lo están traduciendo, a qué idioma se va a traducir la obra, cuál es el idioma original y su título original. En caso de ser así, completamos esta información. En caso de ser una obra original que por primera vez se publica en su idioma, damos clic en no. La información de edición corresponde a el número de edición según la cantidad de veces que se ha publicado la obra. Si es la primera, registramos uno. Si es una segunda edición, una actualización o cambios sustanciales, como ya lo había mencionado anteriormente, registramos el número al que le corresponde. Departamento y ciudad de edición es una información que ya viene predeterminada según el usuario bajo el cual están ingresando a diligencia al formulario de ISV. Bien, la fecha de publicación corresponde a la fecha en la cual el libro va a estar a disposición del público en general, la que para ello deben tener presente los tiempos de edición, impresión, diagramación y para poder especificar esta fecha sí mismo deben tener en cuenta que no debe ser solicitado en un periodo superior a los tres meses a la fecha de asignación de que la publicación del libro no debe superar este tiempo teniendo en cuenta que la agencia de ISVN, por medio de la Cámara Colombiana del Libro, suministra un reporte trimestral a la Biblioteca Nacional de Colombia para el depósito legal de las obras. La coedición corresponde a si varias personas o más entidades financian de manera conjunta la publicación del libro. En caso de serlo, registramos sí e indicamos el nombre de la persona o la entidad bajo el cual se estaría realizando esa coedición, de lo contrario indicamos no. El campo de comercializable hace referencia para indicar la cantidad de ejemplares que se van a distribuir tanto a nivel nacional como a nivel externo para la exportación de los libros, asimismo para indicar si el libro va a ser distribuido de manera gratuito o de manera comercial. En caso de ser de manera comercial, habilitamos en sí, registramos el valor que va a tener a nivel local en Colombia y el valor que tendría en dólares en caso de serlo. La disponibilidad corresponde a la disponibilidad, valga la redundancia, que la obra tiene al público en general. Inicialmente, cuando están solicitando el registro de ISBN, deben quedar disponibles cuando están a disposición del público en general mediante una venta. Impresión bajo demanda, aquí el sistema les habilita la opción o para aquellas entregas especiales o solicitaciones corresponden a disponible bajo pedido especial. El estatus de catálogo para todos los casos cuando están solicitando el registro de ISBN corresponde a próximo de aparición porque es lo que va a estar como novedad de publicación. En descripción del producto, el sistema me va a arrojar los metadatos de acuerdo con el tipo de publicación que registramos inicialmente. Como registré que era una publicación en versión impresa, el sistema me va a habilitar los metadatos correspondientes a ello. Aquí me permite seleccionar cuál es el tipo de producto que se va a registrar según libro, folleto, fascículo, el tipo de encuadernación al cual aplica la obra registrada. Recuerden que si son diferentes formatos en los que van a ser publicados, deben diligenciar un registro de ISBN para cada uno de ellos. El tipo de papel que va a tener la publicación, tipo de impresión, el gramaje interno del papel, número de páginas, número de tintas internas y tamaño de ancho por alto. El peso del libro es uno de los metadatos que fue incluido y se actualizó según la última versión del ONIX 3.0 en el cual es utilizado para la comercialización del libro y la generación de los catálogos. Es por ello que es necesario que, si bien es cierto que ustedes no lo tienen en el momento de hacer un registro de ISBN, uno, pues tengan como un cálculo para poder registrarlo acá y dos, cuando realicen el proceso de publicación y ya tengan la información como tal, ya verídica y confirmada, puedan ingresar al sistema de la agencia y actualizar esa información. En un momento les hablaré sobre cómo pueden realizar esa actualización. Aquí debemos especificar el carácter que tiene la publicación. Si es de carácter científico o cultural, ustedes deben indicar que sí. De lo contrario, deben resaltar cuál es la excepción a la que corresponde. Si es un horóscopo, un juego de azar, una publicación de modas o publicaciones pornográficas. En caso de ser alguna de estas, lo indican. De lo contrario, debe estar registrado, que es de carácter tanto científico o cultural. En la información de catálogo, aquí lo que les pide el sistema de la agencia ISBN es que ingresen la cubierta del libro. Esta cubierta debe estar en un formato JPG y que ingresen la reseña de la obra. En caso de no tenerla al momento del registro de ISBN, es necesario para este proceso de la comercialización del libro y que su obra sea más visible, no solamente ante la información y el catálogo de la agencia, sino ante los diferentes catálogos que se generan a través de la extracción de esta información. Es necesario que ustedes mantengan esta información actualizada en el sistema. Para ello, ya les hablaré en un momento de cómo se realiza este proceso. Y finalizamos el proceso de solicitud ISBN con el diligenciamiento de la opción del código de barras. Si desean solicitarlo, el sistema les habilita en qué tamaño lo requieren, en qué formato, para que lo seleccionen ahí. Estos ya aparecen predeterminados, son los más usuales, tramitados ante la agencia ISBN. En caso de requerir un cambio, pues ustedes lo ajustan. En caso de no requerirlo, resaltan que no. Y finalizan con el formulario. Al momento de enviarlo, el sistema lo que me va a empezar a arrojar son los errores de aquellos metadatos que yo no incluí o que incluí de manera incorrecta. Para regresarnos al campo correspondiente e incluir la información a la que corresponde. Una vez diligenciados los metadatos del formulario, es necesario que ustedes validen y verifiquen que los datos registrados corresponden a la obra que está próxima a publicarse, teniendo en cuenta que la asignación del ISBN se basa bajo la buena fe de los metadatos que el editor registra de la obra. A continuación les voy a mostrar las utilidades y el uso que puede tener el módulo de catálogo, que es el último módulo que pueden ver acá en la barra inicial. Aquí van a encontrar el histórico de registros de ISBN solicitados por la editorial, en este caso los de la cámara, y le permite visualizar la información de cada uno de ellos. Así mismo como extraer la información en un archivo plano de Excel o descargar las portadas que ya han cargado en el sistema de la agencia. Para poder realizar una actualización de metadatos en cuanto a la catalogación de la obra, lo pueden hacer de la manera como ustedes lo crean más conveniente. Si lo hacen uno a uno según la publicación o según el rango de publicación que hacen en el mes, pueden indicar, darle clic en el lápiz de la opción de editar, o lo pueden hacer mediante una búsqueda avanzada, seleccionando un rango por la fecha de asignación de ISBN. Si ustedes quisieran ver todos los que han asignado, los que se han tramitado durante el lapso de este año, habilitan el calendario, registran la información hasta el día de hoy y le dan clic en buscar. Si quisieran hacer otro filtro, otra búsqueda adicional avanzada, lo pueden hacer aquí, de lo contrario, pues le damos en buscar. En este caso la cámara no maneja registros de ISBN, pero ustedes lo podrían realizar de esta manera. Para poder realizar la actualización de los metadatos de catálogo, es necesario que tengan en cuenta que esos metadatos corresponden a la reseña de la obra, la carátula, el precio, el peso de la obra para las versiones físicas, la disponibilidad que tiene la obra en el catálogo y el estado de catálogo. En este caso lo que podemos hacer acá es darle clic en la opción de editar, que es la herramienta del lápiz. Aquí el sistema me habilita los formularios, pero si ustedes se dan cuenta, él me bloquea los metadatos, los demás metadatos del formulario de ISBN porque es algo que ya estaba estructurado y ya se había diligenciado. El sistema todo me lo va a bloquear acá, pero me va a mantener habilitados independiente de la fecha en que se haya generado la asignación del ISBN, me va a mantener habilitados los metadatos del catálogo. Como lo había mencionado, la disponibilidad, aquí puedo decir que este libro ya estaba disponible, pero actualmente el estado del catálogo es descatalogado porque ya no se cuenta con un stock del inventario ni se cuenta con una divulgación o distribución de la obra. Adicional, pues aquí ya finalizamos con esta actualización de catálogo, al final le puedo dar actualizar. O por el contrario, puedo cambiarlo de próximo de aparición a un estado activo y aquí puedo habilitar la información de catálogo faltante que corresponde a la reseña y a la carátula. Al darle clic aquí en la carátula, pues el sistema me va a habilitar la información de la carpeta de mi escritorio donde puedo extraer la carátula, la selecciono, le doy a abrir y le doy a aceptar. Aquí, supongamos que sea esta obra, aquí el sistema me carga la cubierta del libro y al final le doy a actualizar. De esta manera se actualiza el catálogo de la agencia de ISBN. Recuerden que una vez actualizada esta información acá, es visible de manera automática y simultánea en el catálogo general de la agencia de ISBN, que les recuerdo que está visible en este enlace. Aquí cerramos sesión. Y en este módulo de catálogo es donde va a quedar visible la información. Aquí está absolutamente el histórico, pero podemos ver la información. Entonces, por ejemplo, estos son libros que ya se encuentran en el catálogo. Aquí al darle clic en el título me permite ver la carátula, me permite ver los metadatos, el precio, el peso, la información correspondiente y la reseña. Esta es la información que finalmente ustedes pueden visualizar del catálogo y el cual es muy importante que ustedes la enriquezcan en el sistema de la agencia de ISBN. ¡Gracias por ver el video!